Hola, muy buenas a todos. Soy Pablo Martínez, el webmaster del blog Aprende Informática. No, tranquilo, sé la coña. Soy Pablo Martínez, el webmaster del blog Aprende Informática, blog dedicado a todos aquellos usuarios del mundo mundial que quieren aprender a manejar su ordenador. Todas estas personas que no pueden o no quieren hacer un curso, que prefieren quedarse en casita consultando el magnífico blog Aprende Informática, realizado por el señor Pablo Martínez, en el que podemos encontrar cientos de artículos con videotutoriales, preguntas y respuestas, etc. Todo esto gratis y lo único que yo pido a cambio es que de vez en cuando alguien que se compre un pack de estos de vídeos que por 6,90€ pues tiene todos los vídeos del blog en una sola descarga. ¿De acuerdo? De esta forma, pues bueno, se contribuye también un poquito al mantenimiento del blog. Y vamos a dejarnos de rollos. Vamos con el tema que nos ocupa, que es ni más ni menos las utilidades útiles de Windows 7. Y en este caso, la utilidad útil del día es el Paint. Vale, el Paint es una utilidad útil, es un editor gráfico bastante excesivamente sencillo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues que nos puede servir para hacer 4 dibujitos tontos o como vamos a ver ahora, un magnífico cartel anunciando la super oferta de la semana. Bien, ¿cómo podemos hacer un cartel con el Paint de la super oferta de la semana? Venimos a texto, marcamos donde queremos que aparezca el texto y escribimos la super oferta de la semana. La super oferta de la semana tiene que tener un tamaño más grande, por ejemplo este, y si puede ser un color llamativo. Luego hay que adornar esto, podríamos poner un rayo, pues sí, vamos a poner un rayo, por ejemplo, por aquí. Y vamos a ver, vamos a poner otro rayo, no me deja darle la vuelta, vamos a ver, no me deja. Si le damos a girar, girar, voltear, horizontalmente, perfecto, ya le he dado la vuelta. Muy bien, como vemos, el Paint tiene algunas utilidades que sorprenden bastante, con la herramienta de girar le hemos dado la vuelta. ¿Lo veis? Perfecto. Y ahora pues bueno, vamos a decorar los rayitos con esta herramienta de aquí, relleno con color, pues seleccionamos, por ejemplo, el amarillito este o el rojito este naranja y le ponemos aquí el naranjita fuerte. Bien, y como rematamos el cartel de la super oferta de la semana. Como es la super oferta de la semana, ni más ni menos, lo que vamos a anunciar es que durante esta semana y por solo 1,5 euros, llévate 15.000 kilogramos de jamón del bueno. Vale, que queremos otro color, pues por ejemplo, podemos coger este, podemos coger este, podemos coger este, vamos a ver, por ejemplo, este, que se ve bastante bien. Vale, y podemos rematarlo, pues con los simbolitos estos de exclamación. Bueno, de acuerdo, esto lo podemos poner aquí y bueno, si queremos adornarlo más, pues unas estrellitas que también podemos rellenar con colores. De acuerdo, bueno, pues como vemos, para hacer un cartelito así sencillito, muy infantil, sí, ya lo sé, bueno, bueno, podemos hacer un cartelito, ¿vale? Pero bueno, ¿qué más cosas tiene el Paint realmente interesantes? Bien, vamos a abrir una imagen ahora sí en serio. Vamos a abrir esta imagen, bien, vamos a ver cómo podemos, o qué funciones tiene el Paint que podemos aprovechar, que podemos utilizar, digamos, pues de una forma más productiva. Bien, por ejemplo, hemos visto lo de girar y tal, ¿vale? Que podemos darle la vuelta a las imágenes, etcétera, ¿vale? Para deshacer es Control-Z, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, podemos redimensionar una imagen de una forma muy sencilla. Ya no venimos a cambiar tamaño y sin tocar nada absolutamente, en horizontal ponemos, por ejemplo, 75 y le damos a aceptar. Nos ha redimensionado la imagen y ya nos cabe en la pantalla, por ejemplo. Si nos vale de este tamaño, bien. Bien, ¿qué no? Control-Z, cambiar tamaño y ponemos, pues por ejemplo, 50%. ¿Por qué 50%? Porque aquí viene cambiar tamaño por porcentaje y mantener relación de aspecto. Mantener relación de aspecto quiere decir que cuando yo le aplico un 50% al largo, también lo aplica al alto, ¿vale? Al ancho, perdón, también lo aplica al horizontal y al vertical, ¿de acuerdo? Además creo que lo pone aquí exactamente, horizontal y vertical, ¿vale? Bien, luego una vez que hemos redimensionado la imagen, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos también, como antes, utilizar el editor de texto, hacer líneas, ¿de acuerdo? Figuras según las figuras que hay ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, bien, más cositas que tiene, igual que nos resultan interesantes. Por ejemplo, ver cuadrícula. Pues aquí podemos ver una cuadrícula. Que sea más útil o menos útil, ya eso ya depende de cada uno, pero bueno. Y luego también podemos ver reglas, ¿vale? Más cosas que podemos hacer, ver miniatura. ¿Vale? Pues aquí tenemos una miniatura. Pues así, una miniatura demasiado mini. Una miniatura demasiado mini. Que no sé exactamente, se ha quedado ahí en la esquina. Bueno, esto no sé si será muy útil o no. Pero bueno, ahí está. Y bien, más cosas que podemos hacer con esto. Pues nada, alejar, acercar. Y bueno, esto que estamos viendo aquí. Bien, en cuanto a inicio. Estoy viendo ahora, me he dado cuenta, en contorno. Podemos marcar un contorno y un relleno para las figuritas estas. ¿Vale? Esto no me había fijado. Por ejemplo, así. ¿Vale? Entonces ya queda un poquito más artístico. ¿Eh? Todo lo que es investigar un poquito. ¿Vale? Pues por ejemplo. Aquí vemos acuarela, lápiz natural, pues por ejemplo, el lápiz natural y el relleno, pues con lápiz natural, al óleo, marcador, crayón, color sólido o sin relleno. Bueno, pues sin relleno tampoco está mal. ¿Vale? Si por ejemplo, vamos a ver, rellenar. Cogemos el rojo aquí y aquí el verde. No sé si al rellenar aplica exactamente el color que tengamos marcado. Bueno, aplica el segundo para el interior y el primero para el exterior. Bueno, que me estoy aquí armando una historia chunga. Bien, pues hacemos esto. Y una vez que hayamos terminado de hacer todos los experimentos y de investigar todo lo que estemos investigando, como estamos viendo, todo es cuestión de investigar. Aquí también tenemos en pincel, diferentes tipos de pincel, pincel caligráfico, aerógrafo, pues este mola, el aerógrafo, ¿de acuerdo? Podemos seleccionar otro, pues este, este a ver cómo va, pues este va así, estupendo, 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 bien. Bueno, una vez que hayamos terminado, ahora sí, en serio, con todas las tonterías de la imagen, nos venimos aquí. Aquí hay una serie de opciones muy interesantes. Bueno, la primera es guardar, guarda la imagen, pues tal cual, ¿vale? Sustituye la que teníamos original por esta nueva, más pequeña y con todo lo que le hayamos hecho. Que queremos guardar una copia o queremos cambiar el formato, nos vamos a guardar como. Y aquí tenemos, pues cuatro de los formatos más comunes del mundo, ¿vale? Vamos ahora mismo, el GIF, BMP, JPG y PNG. ¿De acuerdo? Son todos muy compatibles, ¿vale? El BMP es el que más va a ocupar de todos, ¿de acuerdo? Perdón. Pero bueno, el JPG, el PNG o el WIF, cualquiera de ellos os puede servir. También podemos directamente enviar en correo electrónico la imagen. O establecer como fondo de escritorio. ¿De acuerdo? Luego también podemos ver aquí en propiedades, las propiedades de la imagen. Si es en color, si es en blanco y negro. La resolución que tiene, el tamaño en disco. Y el tamaño que tiene en píxeles, en centímetros y en pulgadas. ¿De acuerdo? Cancelamos aquí. Y bueno, pues ya está. Esto es todo. Bueno, una cosita más que tiene el Paint, ¿vale? Yo que no tengo ningún escáner ahora conectado, pero si tuviéramos un escáner, perdón, una cámara, aquí, en este área, pues podríamos importar directamente una imagen. ¿De acuerdo? No guardamos. Y bueno, amigos, esto es todo de momento. ¿De acuerdo? Como vemos, bueno, el Paint, una utilidad, pues muy sencillita. Va incluida en Windows. Es interesante conocerla. Es interesante saber cuándo nos puede ayudar, aunque sean casos muy contados, muy numerados. Pero bueno, es interesante conocer el sistema operativo que tenemos instalado en el ordenador. Ya que lo tenemos, tenemos las aplicaciones, pues bueno, ¿por qué no aprender a utilizarlas? En 10 minutos, que va a cumplir ahora el videotutorial, pues hemos descubierto una nueva aplicación. Solo 10 minutos. Y ya lo vamos a saber, pues bueno, para toda la vida. Entonces, bueno, no me enrollo más ya, que parezco aquí Papá Pitufo, dando el sermón. Y bueno, lo único que os pido, bueno, aquellos que puedan colaborar, contribuir con el blog, pues bueno, pues que pidan un pack de vídeos de estos de 6 euritos con 90, ¿vale? Que, bueno, que apenas, apenas es, bueno, pues ese es dinero, pero bueno, pues un poquito de cada uno ayudará a que yo pueda invertir más esfuerzo, más esfuerzo y más recursos en el blog. ¿De acuerdo? También estoy ahora con los cursos de iniciación a Windows 7 online y en breve los tendremos en DVD y en papel escrito que estoy preparando ya. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es todo. Muchas gracias a todos por descargar el vídeo, espero vuestros comentarios y vuestras críticas en el blog y nada, y vuestras propuestas también, por supuesto, ¿vale? Cualquier cosita que pueda ayudarnos a mejorar el blog o a que se haga más famoso en toda la galaxia, será muy bienvenida. Muchas gracias, en serio, a todos por descargar el vídeo y nada, espero que os haya gustado y que os sirva de mucha ayuda. Hasta luego y nos vemos por el blog. Hasta pronto, amigos. Hasta luego.